Raza, el día de hoy vamos a preparar un pollito sentado con todo el sazón de Pardilleros Monterrey. Aquí tenemos un bowl de aluminio en el cual vamos a empezar a vaciar la base de lo que va a ser la salmuera. Se le conoce así a el sazón que le vamos a dar a este pollo. La base va a ser de mostaza. Yo creo que todos sabemos que la mostaza y el pollito se llevan muy bien. Y le vamos a dejar caer unas 4 cucharaditas de mostaza muy bien servidas. Ahora, ¿qué más le vamos a poner a esta base? Sazonador de mi compadre Ángel de Grilleros. Le vamos a agregar un toque picantón, habanero en polvo. Vamos a dejarle también caer una muy buena cantidad. No se preocupen, no va a estar picante porque esto lo vamos a contrarrestar con el refresco de naranja. ¿Esto qué nos va a ayudar? La receta clásica lleva jugo de naranja. Nosotros aquí le vamos a añadir refresco de naranja en su lugar por dos razones. La primera es que esta efervescencia que tiene el agua carbonatada de los refrescos nos va a ayudar a que los poros del pollo se vayan abriendo de manera más fácil y el sabor ingrese y se permee por toda su superficie. Y la segunda es que la alta cantidad de azúcar que contiene este refresco nos va a ayudar a caramelizar y a que ese pollito agarre un color muy, muy sabroso que no hubiéramos logrado con el jugo de naranja. Vamos a darle una muy buena meneada a todo esto, que todos los ingredientes queden bien integrados y al final vamos a agregar un toquecito de sal de mesa. Más o menos esto. Ya cuando tengamos esta mezcla bien integrada, vamos a dejarle caer aquí el pollo. Este es un pollo entero. Lo único que hicimos fue quitarle todos los dentros y quitarle esta piececita de grasa, el colgajo que tenía extra donde venían amarradas las patas. Este pollito lo vamos a meter aquí. Que todo este marinado, toda esta salmohera, toque toda la superficie de nuestro pollo. Una vuelta. Este va a ser un pollito sentado a la mostaza clásico. Una muy buena masajeada por toda la superficie. Si pueden, traten de levantar la piel de las pechugas y que también este marinado entre por debajo de la piel, porque en realidad ahí es donde va a estar el sabor. No vamos a utilizar la tina en este caso porque nuestro asador tiene tapa. Y esa tapa va a hacer que todo el calor regrese hacia el pollo. Cosa que haría la tina si no tuviéramos una tapa en nuestro asador. Si tiene una parrilla, coloque la tina y encima brasa para que se termine de cocinar. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle una cerveza clara. Por una simple y sencilla razón. Si utilizamos una cerveza oscura, tiene propiedades por las cuales tu proteína va a salir más dulce. Y como nosotros ya estamos utilizando refresco de naranja, va a ser demasiado dulce. Por eso la cerveza clara. Escurrimos bien. Abrimos nuestro pollo. Lo sentamos. Y algo muy importante es que al momento de sentarlo, nosotros fracturemos las alitas hacia atrás. Esto nos va a ayudar a que se queden en su lugar y le va a dar una muy buena presentación. Entonces, el pollo ya sentado con las alas en su lugar y bien, pero que bien marinado, lo vamos a pasar al asador. Aquí ponemos nuestro pollito en el centro. Y aquí tenemos fuego de tres zonas. ¿Qué significa? Que tenemos fuego de este lado. Aquí en el centro no hay nada. Y acá tenemos fuego. ¿Esto qué va a hacer? Al momento de nosotros cerrar el asador, ese calor va a subir y por la misma tapa va a bajar y va a empezar a cocinar de manera uniforme nuestro pollo. Entonces, ya está bien sentado. Vamos a cerrar ahora sí el asador y vamos a esperar alrededor de... Dependiendo del fuego que tengan, por lo general va a tener un fuego medio, se utiliza una bolsa de carbón. Este pollito se va a tardar alrededor de unos 30 minutos. Vamos a cerrar el asador y en el entretiempo, nosotros vamos a darle unas de dos a tres pasadas con una brocha a todo ese marinado por toda la superficie de nuestro pollo. Esto para que la piel no se reseque y quede crocante, compadre. Otro dato muy importante es que si ustedes están utilizando un asador como este, donde tiene una rendija encima, la rendija esté en la zona de en medio, donde no hay calor. Para que todo ese calor que vaya subiendo de las brasas busque la salida de en medio y tengamos ese efecto convección o efecto de horno. Vamos a darle otra barnizada al pollito. Aquí tenemos esta botella de tequila y le vamos a dejar caer un caballito aquí a la mezcla. Lo vamos a menear bien. Y esto para darle un toque diferente de sabor al pollo. ¿Por qué no se lo puse desde un principio? Nosotros bañamos todo el pollo en la mezcla. Entonces iba a ser un sabor un tanto fuerte por el agave. Entonces lo ponemos aquí después para darle una barnizada por fuera y no sea un sabor, que lo sientas en cada mordida. Una nota aromática. Entonces traemos esto para acá y vamos a abrir el asador. Pues mira, como les dije, el pollito ya se está cocinando. Aquí de cerca podemos ver cómo las pechugas ya están cambiando su color. Ya se está cocinando, pero se está viendo un poco reseco. Con la ayuda de la brocha vamos a darle una buena pasada. Ahora, recordamos que el pollo está a fuego indirecto. Aquí abajo del pollo no hay lumbre. El fuego está de este lado y de este lado. Entonces podemos meter aquí la mano con toda confianza. No nos vamos a quemar. Ahora sí, cerramos el asador. Dejamos otros 10 minutos. Le damos una última pasada y lo dejamos tapado hasta que se termine cocinar el pollo. Ahorita nos vamos a rasar. Raza, ya pasaron los 30 a 35 minutos y este pollito ya está listo. Es algo que tienen que probar definitivamente. Ahora, ¿por qué se usa el bote de cerveza abajo? Una de las razones es para que el pollo se esté humectando con los vapores que va emitiendo la cerveza caliente y no quede reseco por dentro. Y la otra es que se usa cerveza porque esa cebada le da también unas notas de sabor muy características. Este pollito ya está listo. Y les aseguro que está súper, súper jugoso. Miren cómo va saliendo todo ese juguito. Era nada más esa pechuguita. Bien jugosa, compadre. No me van a dejar mentir. Este pollito no está reseco. Es algo que tienen que probar sí o sí. Jugosita. Y este aroma que te da la mostaza y el tequila que le pusimos es algo que no se puede igualar, compadre. Vamos a darle una mordidita a probarla. Está espectacular, Raza. Aquí estuve aventando unas tortillitas al asador para echarnos un taquito y, Raza, todo el mundo sabe que la pechuga, el pollo, es la parte más reseca de todas. Pero con esta preparación está súper, súper jugosa. Aquí nada más le voy a poner una salsita verde que me sobró del otro día. Nada más para rematar. Va para adentro. Provechito, Raza. Ahora sí, mi gente, esto quedó especial. Déjenme en los comentarios qué le cambiarán ustedes, con quién la van a hacer. Y recuerden que este fue un episodio más de Parrilleros Monterrey. Cumbias Constantes.